Señores, tengo nada más y nada menos que la estrella de la fiesta, tengo a Luisito. Hello, ¿cómo estamos? Dime algo de lo que pasó anoche. Anoche no pasó nada, yo estaba acostado, pero dicen que yo estaba bailando, brincando y gritando. Esto es mentira. Si no me creen, ven el video. Si no me creen, miren esto. Suscríbanse, suscríbanse y dejen comentarios. Oye, si tú que estás viendo, estuviste en el party, pon un comentario y dime qué fue lo que te pasó. Vamos a ver, chequeado. Es muy fácil de recordar. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Amígdolo. Ésta es muy chévere! No vas a estar. Está id находится, id encuentra! Afortunadamente tu y todos ambienciasubles y los niños que están aquí... Todos los demás son una partida de viejos, carajo Jajajaja ¿Te lo echó ahí? ¡Dale, dale! ¡Tira, tira! ¡Para! 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 ¡Oye, what happened! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Estoy bien, pero! ¿What happened? ¡No! ¡Tiene que hacer aquí! ¡La televisión está aquí! ¡No allá! ¡Hace 5 horas yo acá para adelante! Bueno mi gente que les pareció Si les gustaron este video Suscríbete abajo Para que reciban Muchos más videos como este Suscribe y deja comentarios Ahora